4, 1, 2, 1 Siempre pensé que el amor era solo un juego Un pasatiempo para jugarse entre dos Nunca creí que pudiera enfermarme tanto Y que nunca se me curara la infección Pero hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos al llegar a la pasión Puedes ganar si la suerte está de tu lado Puedes volverte millonario por casualidad Pero hay miles de cientos Que mueren diariamente Sin haber sabido lo que es el amor ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? Porque hay que saber Hay que saber Y aprender Nunca digas No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.